Muy buenos días, les saluda Jefferson Sánchez, asesor comercial del concesionario de Arca Santo Domingo y hoy les vengo a mostrar una de las mejores camionetas del mercado, nuestra Jack T6 una camioneta super aerodinámica, como lo pueden demostrar su línea de carácter ya sea en el capó o si no pues en sus lados, como podemos observar que se extienden hasta la parte trasera ya su línea pues del hombro y su línea pues de la parte de la rodilla se extienden hasta la parte trasera lo que me encanta de mi camioneta es su mirada penetrante, tiene una mirada de águila por sus faros como lo podemos observar, una mirada que se resalta cuando se está en carretera podemos observar que dentro de los faros contamos con faros de proyección aquí en este lado lateral también contamos con sus luces guías y en la parte baja contamos con elógenos, esto ayudándonos al conocimiento pues en la carretera cuando estamos en neblina nos va a dar mucha mayor luminosidad en esos casos de poca luz ya en su motor, contamos con un motor, podemos observar, un motor 2.0 de la marca Jack, original de Jack con tecnología Green Jack, es una tecnología innovada de Jack, ya que Jack implementa mucho en lo que es A&D que esto significa pues innovación y desarrollo, es una de las pioneras en China creando nuestro motor un motor que le genera 150 caballos de fuerza y le está generando alrededor de 200 Nm torque muy fuerte en su salida, muy fuerte al momento de carga de una pendiente, es el carro ideal para ustedes un motor pues que comparte tecnología alemana, ya que recordemos que Jack tiene muy buenos convenios con marcas como lo es en este caso Bosch en su sistema de inyección, eso cabe recalcar muy bien y habla muy bien de nuestra marca al hablar de suspensión, Jack ha implementado una suspensión que es de doble plato más lo que es el espiral y más lo que es su amortiguador dando una suspensión que no es rígida totalmente pero tampoco a su vez pues es tan débil ustedes deben saber que una camioneta es para trabajo y necesitamos una camioneta que pueda soportar el peso por eso Jack lo ha pensado muy bien colocando una suspensión con la tecnología de doble plato espiral y más amortiguador una llanta RIN 17 con un aro en aleación en aluminio contamos con freno de disco en las cuatro ruedas la competencia pues le va a dar frenos de disco tal vez en la parte delantera y frenos traseros pues van a ser tal vez de lo que son de plato podemos decir pues que está muy bien configurada muy bien diseñada en este caso la parte de la suspensión delantera podemos observar el retrovisor tenemos estas luces también que son luces guías son un tema lucoso contamos con su estribu el cual nos permite al momento personas más pequeñas pues de simplemente subir fácil a la camioneta como podemos observar esta camioneta cuenta con detalles lujosos y aparte también de seguridad un ejemplo es esta luz si esta luz que nosotros podemos observar aquí en la parte baja la cual nos va a ayudar en las noches por si acaso nosotros tengamos que abrir la ventana la puerta perdón y alguien venga detrás nos va a observar desde muy lejos aparte que también es una luz de bienvenida hacia nosotros al momento de ingresar al vehículo como podemos observar todas nuestras ventanas cuentan si cuentan con los elevavidrios que en otras marcas pues esto tendría un plus un valor adicional la cual no lo tenemos acá tiene sus partes para poner documentos para poner el agua y también pues cuenta también con sus parlantes en cada puerta si hablamos de espacio es una camioneta súper espaciosa como pueden ver para el copiloto 1.77 estamos muy bien estamos bien cómodos cuenta con salidas de aire acondicionado dándonos la facilidad nosotros de cerrarlo o si no de aperturarlo en caso de que queramos o no queramos sentir el aire una secreta para portar documentos un parasol en este lado desmontable si lo ha pensado en todo ya y aparte pues sus agarraderas para en caso pues de curvas pronunciadas uno poder sujetarse o si no otra agarradera para poder también subirse al vehículo viene con asientos de cuero en las dos filas de cuero de muy buena calidad y unos asientos que se adaptan muy bien a la espalda del conductor y sus acompañantes como podemos observar en la parte trasera contamos con ballestas son cinco hojas de resorte que son tres para carga y dos para confort esto en conjunto con nuestra suspensión delantera nos da una sensación de una camioneta que es súpermente suave no es una camioneta rígida pero a su vez también una camioneta que es duradera al momento de tener una carga me gustaría hablar de la carga esta camioneta pues en su en su cajón puede llevar hasta una tonelada se le puede colocar más pero lo recomendado es una tonelada de carga aparte adicional contamos con cámara de retro bien ubicada no es una cámara sobrepuesta sino que es una cámara desde fábrica podemos contar parte del bumper ya podemos contar pues con sus sensores si de aproximación en conjunto con su cámara esto nos ayuda pues a tener una mejor situación en temas de de reversa contamos con estas estos de aquí que son guías podemos decir o reflectores para la noche pues ser visibles cuando los vehículos vengan en la parte trasera podemos contar pues que tenemos unos faros muy bien diseñados son estilos ondulados si para el freno para lo que es el retro y algo que cabe destacar nuestro vehículo que no lo hablé es un 2.0 obviamente que es una válvula variable que eso nos da mayor ganancia al momento de nosotros poder salir de una de un momento complicado poder decir rebasar en una curva poder adelantar tal vez en una recta con su motor BBT nos va a ayudar en ese sentido cabe mencionar que ya nuestros vehículos vienen directamente con el bate piedra si ya no necesitamos recubrimiento de balde y aparte algo adicional que me encanta es que tenga el backliner si como podemos observar hasta arriba esto debido que muchas veces por colocar una mercadería se va rompando la pintura se deja la pintura protegida y comienza a pudrirse lo que es el tema de en este caso de la lata es por eso que el backliner lo han puesto hasta arriba en este caso si ponemos alguna mercadería el bate piedra va a soportar estos rayones que ascendería como pudimos observar yo dejé caer a propósito la puerta esto dándonos más entender que tenemos también buenas agarraderas y esto son aceradas y para que nos sirve al momento de llevar carga podemos colocar carga en la puerta sin que esta se ceda o se dañe por eso es muy importante que tenga sus propias agarraderas y que estas sean aceradas totalmente aceradas como podemos también distinguir una tercera de un rector abajo de la parte del rollback un rollback totalmente llamativo super deportivo muy elegante lo contamos también en esta versión ya en la parte del pasajero tenemos muy buenas distancias es muy cómodo tiene una inclinación de 45 grados esto para no ir totalmente recto y hacer un viaje largo incómodo como les dije cuentan con todos los mismos detalles que cuentan tanto el piloto y el copiloto en la parte trasera contamos también con los que son los elevavidrios aperturas y bloqueos de puertas y todos estos detalles que le dan un estilo elegante a nuestra camioneta como podemos observar uno como conductor siempre quiere tener el control total de su vehículo por eso tenemos lo que son el bloqueo de las puertas el bloqueo de las ventanas y aquí tenemos pues el control de los vidrios individuales el cual nosotros podemos tener el control de todas las ventanas porque a veces vamos con niños y no queremos que tal vez abran las ventanas o que abran las puertas lo podemos tomar desde aquí desde nuestro mando de control para ello cabe destacar que esta versión del vehículo viene con la velocidad crucero algo que muchas camionetas tradicionales no lo traen es un extra más usted tal vez tenga que pagar cinco mil dólares más por tener una velocidad crucero en nuestra camioneta ya usted la trae incorporada cabe destacar que todas nuestras camionetas vienen con aire acondicionado vidrios eléctricos y bueno y en las camionetas que son luxuri pues vienen con su cámara de reversa es una buena percepción que se tiene de su tablero en forma de T su tacómetro con todo lo requerido el orómetro el velocímetro tenemos ahí también pues una radio de 8 pulgadas acá tenemos el control del aire acondicionado secretas para nosotros guardar nuestros documentos cargador vehicular y cargador USB este vehículo cuenta con cinco marchas más la reversa es un vehículo muy fuerte y además es muy veloz nuestro vehículo su freno de mano si secreta seguimos con secreta y su llamativa perlada luce de parqueo como podemos observar muy buen agarre del volante se siente muy bien al tacto es un vehículo que les puedo garantizar que en momentos de que usted esté en una curva el vehículo se va a sentar muy bien ya que su suspensión ya que todo el diseño del vehículo está muy bien diseñado ya que está haciendo las cosas muy bien y va por buen camino como les comentaba ya que está haciendo las cosas bien aprovecha este mes de abril tenemos bonificaciones en todos nuestros vehículos ¿por qué comprar en Latka? Latka es una empresa que tiene trayectoria que es una empresa que ha innovado en el mercado que ha traído las mejores marcas para que usted señor cliente pueda acercarse y tomar cualquier decisión en ellas ¿por qué comprar la Jefferson Sánchez? Jefferson Sánchez le da el respaldo tiene más de 7 años en el mercado vendiendo vehículos y le podemos sacar su vehículo de compra de contado a crédito o bueno buscándole sus beneficios para que usted pueda acceder a su vehículo muchas gracias gracias